¿Qué es lo que está pasando? Bueno, recalcando que no son 37, son un poco menos y estamos dando solución a gran cantidad de estos. El problema principal es que tenemos un hurto de cables. Nos están robando los cables. En muchas ocasiones los dañan primero y esperan un tiempo prudencial para después irlos a retirar. Entonces, cuando los han dañado únicamente nosotros podemos intervenir y los solucionamos de inmediato y cuando el daño es mayor ya toma un poquito de tiempo. Si tenemos conocimiento de malestar de la ciudadanía, hay semáforos que tienen cuatro semanas, incluso cinco o seis. Hay semáforos que ya llegaban al mes y medio y que ya hemos solucionado en esta semana. Se me escapan dos intersecciones. Pero estamos trabajando en eso, licenciado. Realmente es el tema del hurto de los cables lo que nos está perjudicando. Ahora, ocho y seis, ocho de la mañana y seis minutos. Ante esta situación que se ha presentado, que nunca antes se había presentado, ¿cuál es la solución del ATM para poder preservar estos cables? Con obra civil, nosotros estamos procediendo a soldar. Estamos poniendo placas de acero, de aluminio encima y estamos soldando. Lo que con eso logramos es hacer más difícil el hurto de los cables y de esta manera tratar de que las personas que se dedican a este mal llamado negocio sigan causando daño. Desde la parte administrativa, estamos trabajando en la mesa de seguridad con la policía. Les damos a conocer las zonas donde están siendo vulneradas nuestras intersecciones y la policía está poniendo una especial atención a esto de aquí. Ahora, ocho y siete, ocho de la mañana y siete minutos. Ahora, ante esta situación, ¿ya hay personas detenidas, delincuentes detenidos ante estos hurtos? Sí, esta semana se logró la aprehensión de un individuo. Ya fue puesto a orden, perdón, ante la orden pertinente. Este, la parte jurídica está siguiendo el caso y esperamos que este tipo de acciones concretas amedrenten un poco y disminuyan un poco el hurto de los cables. Eso, eso es una posibilidad. Ahora, ¿cuáles son, pasando de los hurtos, otro tema? Ocho y ocho, ocho y ocho, con el economista Manuel Cancín, director de planificación de la movilidad de la empresa pública municipal de tránsito ATM. Ahora, ¿cuál es el avance del plan semafórico en Guayaquil y de señalización en Guayaquil? Porque lo que carecemos en Guayaquil es, se ha mejorado algo, pero falta mucho, deja mucho que desear la señalización en Guayaquil. Claro, realmente el tema no pasa solamente por semaforizar, sino también por crear nuevos centros de atracción de los ciudadanos. Porque yo puedo poner en este momento, le digo, 1.186 intersecciones con semáforos. Estamos planteando poner cerca de 110, 120 nuevas en un proceso que estamos próximos a lanzar. Pero, si toda la ciudadanía quiere ir al mismo punto neurálgico, me va a seguir siendo insuficiente este tipo de acciones. En ese caso, ya desde la municipalidad, desde el área de Duport, ya se está creando un tema con las nuevas centralidades, se están creando nuevas áreas de gestión, y lo que logramos buscar a un mediano plazo, es que ya hayan nuevos centros de atracción para los ciudadanos y no quieran ir todos al mismo punto. En ese sentido, igual, sí se está trabajando en nueva semaforización, en nuevos puntos, pero realmente el objetivo no es tener semaforizada toda esquina, toda intersección de Guayaquil, sino que la ciudadanía vaya a puntos donde esté más planificado todo, y vayan a lugares diferentes, y no todos se concentren en un solo punto. ¿Y sobre el caso de la señalización? La señalización. Bueno, hay un tema de coordinación que estamos conversando en este momento con obras públicas, porque ellos están interviniendo, obviamente, tienen que notificarnos en qué partes ellos tienen que intervenir con señalización para nosotros no hacer un doble trabajo, no ser observados. Recuerden que nosotros estamos utilizando recursos públicos y no podemos darnos el lujo de despreciar estos recursos. En ese sentido, en el momento en que obras públicas termine una obra y nos dice, esto no es nuestro, nosotros intervenimos. También estamos revisando zonas que hace falta que el mismo tiempo, el mismo clima ha hecho un desgaste, y vamos a intervenir también en todas estas partes. Se están contemplando la vía perimetral, la vía daule, diferentes sectores, Francisco Orellana, el sur de Guayaquil, en todos los puntos, si estamos haciendo levantamiento de información en este momento. Parece mentira, porque Guayaquil ha avanzado tanto que realmente uno que nació aquí a veces se pierde en ciertos sectores, y a veces por falta de señalización. Más que todo el ingreso a los pasos a desniveles, realmente es ciego cuando uno ingresa allá, no ser que ya lo conozca como es debido. Ocho y once, ocho y once, ocho y once. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas. Gracias, gracias, licenciado. Saludos cordiales, economista Cancine. Primera pregunta, ¿usted es totalmente nuevo en la ATM o tenía vinculación ya anteriormente? Buen día, Osvaldo. No, yo recién llego en esta nueva administración, soy parte de la nueva administración. Tengo un poco de conocimiento sobre el tema de tránsito, pero en la ATM soy completamente nuevo. Tengo un mes al frente de este pueblo. Economista, una pregunta indiscreta. ¿De los Cancín, Mocache, Quevedo? Todos somos mocacheños, todos salimos allá. Paisanitos, paisanitos. Una pregunta, hay muchas vermas y paraderos en muchas calles, avenidas, que más que facilitar el tránsito, son un verdadero riesgo. Yo lo digo porque obviamente conduzco, entiendo que usted también, mi querido economista. ¿Se van a mantener esos, perdóneme el término, adefesios que puso la administración anterior? A ver, en muchos casos sí es necesario. Entendemos la molestia del ciudadano porque al crear una verma de parqueo o incluso al crear un carril exclusivo de ciclovía, le estamos restando un carril de circulación al vehículo. Y obviamente, lo que conversamos hace un ratito, que cada vez hay más personas queriendo acercarse al mismo punto, me hace necesitar más carriles de circulación. Pero es que ese no es el objetivo. El objetivo real es que la ciudadanía utilice otros medios de transporte y también tenga nuevos puntos de destino, nuevos lugares a los que tengan que acercarse y no todos quieran concentrarse en el mismo. Ojo, no quiere decir que todas las vermas de parqueo y todos los trazados de ciclovía existentes en este momento estén correctamente diseñados. Lo que está mal planificado, lo que está mal diseñado, sí lo estamos estudiando en este momento para hacer una readecuación, una intervención en ese sentido. Ah, están en estudio todavía. No tienen una decisión práctica. Sí, hay muchas cosas que han quedado un poco inconclusas en la administración pasada. Hay muchas ideas buenas, pero todo tenemos que estudiarlo. No porque venga un plano o un estudio y me digan, tenga, ejecute, yo tengo que hacerlo. Si no, tengo que revisar realmente si va con la visión del señor alcalde, si nosotros consideramos que técnicamente es viable. Y en ese sentido tenemos varios estudios que estamos realizando en este momento que esperamos que a corto plazo podamos ir interviniendo en la ciudad. Un ofrecimiento de campaña del alcalde Aquiles Álvarez era la revisión y casi que retiro de algunos radares. Se ha conversado el tema al interior del ATM. ¿Es viable o sigue siendo un instrumento necesario para aguantar un poco a los fitipaldi que tenemos en la ciudad? Bueno, voy a ser un poco infidente porque ese tema no es de mi área. Pero en todo caso, al estar en la planificación de la movilidad, sí formo parte del comité de radares. Realmente sabemos que el tema de radares no me detiene a un asno al volante porque yo puedo poner 20 radares, pero si vengo libando, eso no me va a detener y voy a causar una desgracia como la que lastimosamente tuvimos hace pocos días. Pero los radares sí sirven para educar un poco a la gente. En todo caso, estamos revisando ahora si los que están colocados en este momento han logrado el objetivo por el cual fueron puestos. ¿Qué es esto? Evitar la sinestralidad. Y de la misma manera estamos viendo si es que hay puntos donde hay alta sinestralidad en la cual o reubicar un radar o poner un radar nuevo. El tema de radares, recordemos, que no es un tema recaudatorio. Ese no es la finalidad. No es punitivo, no es castigar a la ciudadanía. Lastimosamente hay personas que respetan los derechos de los demás y de alguna manera tenemos que controlarlos. Esta es una medida de que estamos estudiando, como le dije hace un momentito. No es de mi área, pero sí sé que se está estudiando si es que se pueden implementar nuevos o si es que se pueden reubicarlos ya existentes. Retomando el robo de cables en semaforización, usted, economista Cancín, mencionaba que se aprendió a una persona. Pero los que compran, las fundidoras, están identificadas. ¿Usted tiene conocimiento al respecto? ¿Qué medida tomar sobre ello? Esa información se le ha trasladado a otras dependencias. Tenemos el área de justicia y vigilancia, que entiendo que tienen que hacer un proceso un poquito más largo, un poquito más fuerte, porque no es simplemente de ir y decir, bueno, yo sé que ustedes están comprando los cierros, los clausuros. Yo sé que necesita un levantamiento de pruebas y eso de ahí. Recuerdo, recordemos que somos una administración nueva y casi la mayoría de procesos lastimosamente vienen desde cero, pero estamos trabajando rápido. En todo caso, ya sé que han sido identificados ciertos negocios de estos. Solamente tendríamos que identificar si efectivamente ellos están incitando, ellos están colaborando o ellos están enviando directamente a estos chamberos a efectuar estos delitos. Ok, mi querido economista, le agradecemos mucho y lo esperamos en otro momento, sobre todo estos temas que son importantes para la ciudadanía. Se despide el economista Manuel Cancín, director de planificación de la movilidad del ATM aquí en Guayaquil. Muchísimas gracias, un gusto. Saludos a la audiencia. ¡Gracias! ¡Gracias!